Bueno, como pueden oír, hoy es un día lluvioso y vine a dar, es temprano por la mañana, y vine a revisar a los loros, a ver como están, si no se lavaron o algo así por el estilo, pero están bien, con un poco de frío, pero se encuentran bastante bien, obviamente, a pesar de este clima tan lluvioso que estamos enfrentando, a pesar de que supuestamente estamos en sequía. Por suerte los loros acá en la voladera, pues, tienen su techo, esto para evitar que se laven de noche y les pueda dar hipotermia o gripa, ya que esto es muy peligroso para ellos, en especial para los loros que no tienen mucho plumaje o tienen pillaje, pero en el caso de Bunny Klein no es tanto lío, a pesar de que si se metieron una pequeña lavadita madrugadora, prácticamente, pero están muy bien, están un poco letárgicos, obviamente, por el frío, ya que los pericos verdes son loros de tierra caliente, de temperaturas bastante calientes, estos loros disfrutan mucho, pues, del calor, no les gusta tanto el frío y cuando hace bastante frío, como hoy, o el día está muy lluvioso y espeso, por así decirlo, pues, ellos simple y llanamente se van a dedicar, o como Bunny Klein, dentro de la tutuma, o simplemente van a resguardarse dentro de los árboles, a esperar a que pase el clima. Los loros, como muchos animales, no son muy activos bajo el agua, por lo tanto, pues, mantendrán tranquilos, mientras se calienta un poco las cosas, ya cuando el sol salga, la lluvia pare y empiece a hacer calor otra vez, van a volver a ser tan activos y enérgicos como se suelen ver en los videos, aunque ahorita sí, simple y llanamente tienen pura y física pereza, y como pueden ver, están esponjados de la temperatura tan baja que está haciendo hoy.